Me resbalé en la bañera, me pegué un golpe en la cabeza y me he tirado 18 años en coma. Me he despertado hace unos meses. Esa es mi historia. Te tiras 18 años metido en una cama y pretendes que Pamela Anderson sea de la cuadrilla. Pues no es tan fácil, ¿sabes? Pamela Anderson. Sí. ¿Es del barrio? Hola, soy soltera. Digo, Carlota. He traído un libro. ¿Para qué quiere un libro? Si ya tengo uno. Las zonas erógenas de la mujer moderna. ¿Qué hizo? Esa revista está mal. Nada de zonas. Solo existe la zona, la de toda la vida. ¿Algo más? ¿Pero qué te has creído, Paco? Tú no eres nadie para prohibirme nada. Bastantes cosas me prohibieron durante 40 años. ¿Crees que voy a dejar que otro gordo, calvo e imbécil lo vuelva a hacer? ¡Haré lo que me dé la gana! ¿Somos primos? Claro, yo soy Laura, de Sevilla. Bueno, somos primos lejanos. Es que me enteré que habías despertado del coma ese y he venido a verte. Carlota, ¿verdad? Te esperé, pero me entró sueño y me fui a la cama a ver qué se le va a hacer. Pero da igual, ya nos iremos conociendo como hay tiempo. Encantada. Perdona, ¿cómo que nos iremos conociendo? Sí, mira, es que he roto con mi pasado. Y voy a empezar una nueva vida con mi familia proletaria. ¡Ah, qué este! Oye, Paco, ¿tú crees que esto saldrá bien? ¿El qué? Pues eso, David, Laura, yo... No lo sé. Será divertido averiguarlo.